...a un grupo que lleva más de 21 años de trayectoria artística a trayectoria musical, la cual ellos le han metido mucho empeño, mucho entusiasmo, mucha dedicación, son unos chavos muy profesionales, muy conocidos en todo Yucatán y ahora muy conocidos en todo Estados Unidos. Ellos son el grupo de Saúl Ayala y su Moreno Show, que vamos a platicar un poquito con ellos de lo que traen de su disco nuevo, presentaciones, acá tenemos a un encostadito a nuestro gran amigo Saúl. ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Ares? Gracias por habernos invitado a este maravilloso programa que tiene un alto rating. Contentos de estar por primera vez acá ante este público maravilloso que nos está viendo en casita. Saludos, Moreno Show en ese 2011, con muchas sorpresas, con mucha música por delante. El disco número 10 está próximo a salir, que trae temas pero calientes, fuertes, que queremos compartir con toda la gente, ya han estado presentándose algunos videos aquí en este programa y próximamente para toda la gente, el disco número 10 de Moreno Show, que sigue con fuerza, pero picalísimo como siempre. Gracias. Ya lo hemos comprobado amigos, la semana pasada estuve la oportunidad de estar en un baile con ellos y la gente en ningún tema dejó de bailar. Yo observaba mucho como la gente, cada tema que interpretaba Moreno Show, todos esos temas se ponían a bailar. Bueno, nuestro amigo Saúl nos va a presentar ya a sus compañeros, tengo entendido que ahí está Saúlito. A ver, vamos a presentar a Saúlito. Vamos a presentarles al Junior, él es Mario Saúl en el bajo, un hijo de un servidor. Oye, Saúl, él es el galán del grupo, ¿verdad? Pues es el solterito más codiciado. Muy codiciado, con un alto precio. Realmente ya he visto, ya he visto a sus videos y la verdad, cómo se mueve, un chavo muy profesional. Tengo entendido que él le ha estudiado música, ¿verdad? Algo, algo igual que vi otro día, un saludo para Jesús Roberto, que nos está viendo en casita. Él próximamente va a estar también en el grupo como trompetista del grupo Moreno Show. Claro que sí, Saúl, acá tenemos a nuestro amigo a Néstor, que le ejecuta, ¿qué ejecutas? Las congas. ¿Y qué más ejecutas, Néstor? Las congas. ¿Y qué más? Él es el toca cueros, ¿verdad? Sí, sí. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en su casita. Mi nombre es Néstor, percusionista de Moreno Show. Un saludo para todos allá. Gracias, amigos. Acá tenemos al vocalista, guitarrista. A ver, adelante. Hola, yo soy Luis, cordial saludo a todos, a todos los que en estos momentos nos están viendo. Recibo un cordial saludo a todos los chicos de Moreno Show. Hoy, para las chicas, para los fans, para todas en especial, un saludo de nosotros, de los chicos de Moreno Show. Sabemos que Saúl Ayala y su Moreno Show ha tenido muchísimos éxitos. Los bailes serán animados. Por cierto, quiero recomendarles a todos los empresarios, ellos garantizan su baile. Muy buena música, muy buen ambiente. ¿Qué nos cuenta de los bailes, Saúl? Bueno, Alex, pues en estos momentos, Moreno Show está pasando una etapa muy buena. Hemos invertido en lo que es audio, en lo que es iluminación, en lo que es el escenario, porque ese es un detalle, un aspecto que a la gente le gusta mucho, le interesa mucho, que, pues en las presentaciones en vivo, darle lo mejor posible a la gente. Pues aquí, ensayando, como nunca, prepararnos, como dije hace ratito, para el material nuevo de Moreno Show. Y, precisamente, tendremos aquí en tu programa el video nuevo que debemos grabar en estos próximos días, de los temas nuevos de Moreno Show. Todos unos profesionales, Saúl, ¿verdad? Nuestro amigo Saúl se va a quedar con su grupo de Moreno Show. Algunos no llegaron, a ratito vamos a presentarlos. Mientras tanto, vamos con un video musical, que no le cambien. Llega Nati a las filas de Tropi bailando con su buen ritmo y sabor tropical. Vienen pegando con un tubo. Lo dejamos con este video musical que nos trae Nati y la excelencia. ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Qué chévere!